¿Qué tipo de vivienda están demandando los colombianos? Nuestro portal metrocuadrado.com preparó el siguiente informe. Enmer, nos encontramos con Luisa Fernanda San Miguel, gerente del portal Metro Cuadrado. Ellos realizaron un estudio muy interesante en donde analizaron más de 69 mil inmuebles exclusivos de vivienda publicados en el portal. De estos inmuebles lograron saber cuáles son las tendencias de búsqueda de los colombianos en cuanto a vivienda. Luisa Fernanda, bienvenida a Portafolio TV. ¿Y qué vivienda buscan los colombianos? Bueno, principalmente en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, entre el 60 y el 70% de las personas buscan apartamentos. ¿Buscan más en arriendo o para la venda? El 53% de los usuarios nos buscan más en arriendo y es entendible porque es la gran mayoría de personas colombianos vivimos en arriendo. Bueno, ¿el rango de precios? Bueno, en el caso de inmuebles en venta, los principales rangos que se buscan las personas estamos hablando entre los 70 a 100 millones de pesos. Esto dado principalmente por los beneficios que ha dado el gobierno en tasas de interés y también por el beneficio que tienen los empleados con sus cajas de compensación. En segundo lugar, vemos rangos entre los 150 y 200 millones de pesos, pero vemos un fenómeno particular en la ciudad de Cali que el segundo rango más buscado es entre 40 y 70 millones de pesos. Bueno, si quiere una vivienda nueva usada para inversión o un inmueble que no sea vivienda, ¿dónde debo entrar? Bueno, nosotros tenemos una oferta de más de 150 mil inmuebles a nivel nacional con todas las opciones de búsqueda y filtros para que usted pueda encontrar o su vivienda, tanto para casa, para venta o para abriendo, como también inmuebles nuevos e inmuebles comerciales. Gracias.